Bueno, quería decir que íbamos a estar hablando sobre el tema con Bárbara Rosen, que es un arquitecta, hay un grupo de arquitectos, por esto que se está llevando adelante, que es la conversión de los terrenos de Costa Salguero. Costa Salguero, Punta Carrasco. Punta Carrasco, el lugar es muy... 35 hectáreas. Para hacer, evidentemente, un nuevo lugar, un nuevo gueto para ricos. Vamos a decirlo brutalmente. El proyecto es... El nuevo gueto para ricos de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto es... Si ya tenemos gueto para ricos, ya tenemos gueto para ricos, han transformado el puerto en un gueto para ricos, han transformado gran parte de Palermo en un gueto para ricos, ahora van a transformar 35 hectáreas en un nuevo gueto para ricos. Bueno, es una ciudad de ricos que expulsa, ya no a los pobres, ya no a los pobres, sino que el próximo paso de la gentrificación, del proyecto de sociedad y de ciudad de Horacio Rodríguez Larreta, ya es expulsar a los sectores medios. Ya es... Sos clase media, ya no vas a poder vivir en Buenos Aires. Bueno, son 35 hectáreas en Costanera Sur, y después tenés el proyecto que también está en consideración, que fracasó en el 2016, pero ahora vuelve, que es el proyecto de Costanera... Perdón, 35 hectáreas en Costanera Norte. Y después el proyecto detrás de Catalinas, en lo que era la Ciudad Deportiva de la Boca, que es otro complejo de lujo, ahí está Irsa, como proyectista... En lo que era la Ciudad Deportiva de la Boca. En lo que era la Ciudad Deportiva de la Boca, que es otro proyecto de lujo, y el proyecto general es Ciudad Satélite, que una Costanera Sur con Costanera Norte, pasando por Puerto Madero, todo eso transformado en una ciudad satélite dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Un gueto. Pero él es nombre... Bueno, pasa que el gueto, para mí, tiene otra reminiscencia. No, el gueto tiene un origen que tiene otra reminiscencia. Tiene otra reminiscencia. No, el gueto no tiene la remin... A ver, gueto es una palabra, creo que aún no se hizo la historia de la palabra gueto. Sí, 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 está claro, está claro lo que corresponde, pero bueno... Es más, en Florencia, en las ciudades comerciales de Italia, en el siglo XIV, en el siglo XV, donde vivían los integrantes de la comunidad judía en los guetos. Y después tuvo diferentes acepciones, la palabra gueto. Obviamente está el recordado gueto de Garzobia, y después están los guetos por el caso de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Que también se denomina a sí mismo gueto. Bueno, hay un montón de canciones en ese sentido y todo. Sí, sí. Le vamos a pedir al profe Viñezky. Profe, sé que estás escuchando ahí, no sé si hay que hacer señales de humo, porque no sé si no tiene celular el profe Viñezky. Cayeron las acciones, ustedes saben, porque se le rompió el celular al paciente. No, no se le rompió, digamos las cosas como son. Las acciones de Twitter cayeron 15% en un día, porque el chabón estaba... Ayer tuiteó, ayer tuiteó. El chabón de Twitter estaba, viste, miren una pantalla al dueño de Twitter, ¿no? El Twitter decía, ¿qué pasa? Cayó claro, cayó la circulación. ¿Qué, no está tuiteando en la Argentina? No está tuiteando en la Argentina. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Qué pasa? Se apagó Twitter y no, estuvo averiguando, no era el profesor Viñez. No, está andando y el profe Viñezky. ¿Y se le llega a perder el profesor Viñezky, la profesora Moyano? No, 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 no. Se desaparece. En serio, corran a Argentina. Tachan a Argentina. Directamente, ¿a Argentina qué pasó? Twitter se va de Argentina, te publica Cladín. Claro, sí, sí. Twitter se va de Argentina, se le cayó el wifi a la profesora Moyano y no encuentran el celular del profesor Viñezky. Ah, es tan andando y que se le cayó del bolsillo sentado sobre el puente de un río. No, esas cosas no se cuentan. Muy de edad, muy de edad. No, tiene una vida. Tiene una vida. Tiene una vida de... Mientras hacía contemplación de un bosque nativo. Sí, hace show. El profesor juega en todas las canchas. Está muy bien, bueno. El profesor juega en todas las canchas. Te juega simultáneo. Y ratifico que no existe la sana envidia, eso es una mentira. Todo esto es lo lindo que tiene la envidia, que si, ¿sabes cuándo? No existe la sana envidia. Te voy a hacer una crítica constantemente. Es como una galletita social. Me quería hacer pelota, claro. Lo lindo de la crítica es bien ir a los cimientos, bien tirarla bien abajo. Te voy a echar los tobillos. Claro, es lo mismo que pegaron, viste, el FAU táctico. ¿Qué pasa? Fue un FAU táctico. Pegó una patada, papi. La mitad de la cancha. Hola, soy Nelson Gutiérrez. Te voy a quitar la pelota con elegancia. No, no, Nelson Gutiérrez. Te voy a echar los tobillos. Qué asesino que era Nelson Gutiérrez. Era bravo el uruguayo. Era esa saga central del club atlético River Plate. Ah, mi, tal vez son Gutiérrez. Y Gustavo Alfredo Uruguay. Dos, 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 dos personas. Dos carniceros. Tranquilamente, hubiesen sido dos. Bueno, no sé cómo llegamos acá, pero vamos a estar hablando con Bárbara Rosen. Y vamos a ver si podemos hacer otras notas más al respecto. Con respecto, a ver, hay que parar. Hay que parar, pero esta es la decisión, ¿eh? Hay que parar Horacio Rodríguez Larreta. Es un negocio sin mobiliario. Sí. En plena... No se le ocurre otra cosa a Rodríguez Larreta. Que no hace todo mal, quiero decir, ¿eh? Que no hace todo mal. Porque como tiene una cobertura mediática tan escandalosa, Rodríguez Larreta, tan escandalosa, Rodríguez Larreta, casi que si hace algo bien te da pudor reconocerlo. Porque un gobierno que... Pero tiene quienes dicen... No, para que hace las cosas bien tiene un montón de gente que lo hace mejor que nosotros. Pero yo considero como vecino de la Ciudad de Buenos Aires que Rodríguez Larreta, honestamente, no hace todo mal. Pero como tiene una cobertura mediática tan escandalosa, tan escandalosa, te da, en el caso mío, da un poco de pudor. No, pero aparte es un carril prácticamente exclusivo el nuestro, de hablar sobre lo que no hace bien Larreta. Claro, puede ser. Y después... Salamos ventaja barato, digamos. El otro no hace todo lo demás. Después lo que veo, lo que veo, y dibujo comillas en el aire, oposición, cierro comillas, a la Ciudad de Buenos Aires, que no existe, que acá lo venimos diciendo, que le hacen el papel a Rodríguez Larreta, que en algunos casos son socios, en el amplio sentido de la palabra socios, de Rodríguez Larreta... Algunos, nosotros no, no seamos injustos. Algunos, algunos, los que conducen políticamente la oposición. Ahí hay una oposición que existe y no aparece en los medios. Los que tienen, exactamente, está bien, no digo que pase todo, digo que hay mucha más oposición en la sociedad de Rodríguez Larreta que en la dirigencia, y en la dirigencia hay mucho más contubernio, me gusta mucho esta palabra, con Rodríguez Larreta, que realmente proponer otro modelo de Ciudad, porque de eso se trata también. Entonces, ayer yo vi en las redes sociales a los concejales de la, dibujo comillas, oposición, que no son opositores, que van a la televisión y no critican a Rodríguez Larreta, y hablan del FMI, y hablan de la justicia, hablan de cosas que no tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires, y son representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires los concejales, que se hacen llamar a sí mismos legisladores y todo ese tipo de cosas. Son concejales. Y en este caso están teniendo el mismo comportamiento que tenían los concejales del Consejo Deliberante histórico de la década del 80 y la década del 90. Qué desarticulada que está la oposición. ¿Por qué esto pasa por el nivel de desarticulación que tiene la oposición en la Ciudad de Buenos Aires? No está acostumbrada a tener una posición, a ser opositora a Rodríguez Larreta, y ahora están descolocados, y los están empujando de abajo. Un sector de comunicadores, la opinión pública, que dice, che, no podés convertir 35 Ontario en un negocio inmobiliario, con los problemas habitacionales que hay en la Argentina. ¿Te puedo dar un dato de la compañía? Y los opositores no saben qué hacer, porque el problema no es Larreta. La Reta ya sabemos qué piensa Larreta. El problema es que nadie le pone un punto, un límite a Larreta. Y lo que te van a decir es, tiene mayoría en la Cámara de la Legislatura. ¿Y qué? Movilizá la sociedad, papito, ¿para qué estás ahí? O que sos un escribano o sos un dirigente político. Si sos un escribano, bueno, contá los porotos, la legislatura y se termina. ¿La mayoría se construyen? No, lo tienen que movilizar. El problema es la oposición, no es Larreta. Larreta es como, en la misma teoría que yo digo con respecto a, no sé, al pro en general o a cambio en general. Es como la doctrina, yo llamo la doctrina al guasón, que casualmente aplica bien al caso de Rodríguez Larreta, cuyo apodo, uno de sus apodos es el guasón. Cuando vos vas a ver el Batman, ya sabés que el guasón es malo. El tema es cuál es, qué construís para poder enfrentarlo. Dos ejemplos. En la Ciudad de Buenos Aires se construyó una mayoría que no existía para destituir a Aníbal de Barra. No había mayoría para destituir a Aníbal de Barra. ¿Quién construyó esa mayoría? El PRO. El PRO. El Macri. No era Juntos por el Cambio, era PRO. El Macri no construyó con personas que formaban parte hasta hacía 10 minutos antes del gobierno de Aníbal de Barra. O sea que construyó una mayoría, se construye una mayoría. En la Ciudad de Buenos Aires. Y otro ejemplo de esto que acabas de decir, ¿sabés cuántas hectáreas se dispusieron al negocio inmobiliario por rezonificación en los 10 años que llevan el Macri en la Ciudad de Buenos Aires? Del 2009 al 2019. ¿Cuántas? 150 hectáreas. 150 hectáreas. Para que tomen dimensión de cuánto es 150 hectáreas en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, es el equivalente a la superficie de un barrio como Santelmo, entero. ¿Qué te voy a decir? ¿Es un barrio o más? Un barrio depende... Santelmo es un barrio grande, eh. Santelmo es un barrio grande. Toma barracas, tiene partes verdes, digamos. Bueno, eso es lo que se dispuso para el negocio inmobiliario en 10 años. En una ciudad donde no tiene espacios verdes suficientes en función de... Bueno, pero hay que tomar... El diagnóstico está claro. Yo creo, propongo acá este humilde programa de radio, no se organizaron ni para hacer siquiera un hashtag en común a las redes sociales. De la dirigencia política de la Ciudad de Buenos Aires podés esperar poco. Poco, poco. Entre los que están tuiteando, los que están haciendo se los chetos en Instagram, eh, viste, viste, si apagás Instagram en la Argentina, creo que los legisladores podés no te enterarán ni ni dónde viven. Están todo el día en Instagram. Es un gobierno de Instagram, en algunos aspectos. El general y los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Supongo que no viven acá en la ciudad. Después están todo el día en un estudio de televisión hablando de cosas que no tienen que ver con la ciudad. Y sin mencionar a la RETA. Muchos, muchos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos sí, otros no, ¿no? La mayoría, la mayoría. Y después ahora se avivan de que se tiene que tener algo contra la RETA. Se avivan cuando ya está el lecho consumado, casi. Hay que hacer una iniciativa. Y se vota hoy. Sí, no, y hay que hacer una iniciativa de movilización popular. Hay que movilizar a la gente. ¿No pensaron hacer alguna vez movilizar a la sociedad en base de una idea? Estamos en pandemia, no se puede movilizar. No, qué, bueno, abrazar, se puede, creatividad. Daniel, le partieron la cabeza a enfermeros en plena pandemia, y vos viste que eso fuese un escándalo nacional. En plena pandemia, en el frente de la legislatura porteña, le partieron la cabeza a enfermeros. Digo, más ejemplo de lo que... Pero hay que movilizarse, hay que movilizar, tenés que buscar la inventiva de movilizarte. No, yo no estoy diciendo eso en contra de la movilización. Tendría que haber provocado una movilización aún mayor. Bueno, pero ahora tengo tarde. Que salgan ahora los legisladores, los legisladores, opositor, entre comillas, a mostrar indignación. Un día antes, tienen que movilizar a la sociedad. Antes, entre otras cosas, la reta puede hacer esto, porque sabe que nadie se le va a oponer en ningún sentido. ¿Y por qué? Porque primero porque los tipos no obran como legisladores, parecen escribanos, viste. La verdad que como no tenemos los números, no vamos. No movilizan a nadie. No movilizan a nadie. Y después tenés que movilizar a la sociedad. Tenés que estar tres meses avisándole a la gente, se van a quedar humildemente. Nosotros en este programa de radio, humildemente, cuando Irsa quería hacer sobre los 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 predios del Club de Ferrocarril Oeste, que 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 nos robaron, nos robaron en una crisis institucional que hemos tenido, que merecemos el mismo tratamiento que 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 merece, y está muy bien que lo tenga el Club Atlético San Lorenzo Almagro, con respecto a a a su vuelta a a a su a su estadio original. Sí. Nosotros en en este humilde programa de radio, eh en aquel momento estoy hablando dos mil dieciséis, no me acuerdo qué año era. Nosotros nos movilizamos muchísimo con los vecinos para parar a Irsa, que es el gran socio Rodríguez Larreta, Eduardo Elsen, que es uno de los grandes dueños de la Argentina, es uno de los uno de los el terrateniente número uno de la Argentina, el terrateniente número uno de la Argentina, y el dueño de la el tipo que casi define política pública en la ciudad de Buenos Aires. Con un agregado. Pero no, pero este programa, tuvimos tres, cuatro meses, eh, viste, arengando, no digo que lo paramos nosotros, porque sería un acto de soberbia que no me voy a permitir. Si ahora, si ahora, si ahora volvió. No me voy a permitir. ¿Ahora vuelve la ciudad de Palmera? ¿Vuelve, vuelve ese proyecto? Sí, está en discusión. Bueno, pero vuelve. Bueno, claro que vuelve. Es lo mismo que está pasando con lo de la ciudad de Palmera de Boca. Lo único que falta es que. En dos mil dieciséis se frenó. No necesita, no necesita más, no necesita más shopping la ciudad de Buenos Aires, no necesita más shopping, destruya todos los comercios. No me lo digas a mí. Destruya todos los comercios mineristas. Yo ya lo sé. Y Caballito necesita otra cosa. Lo primero que tienen que hacer es devolverle ese, al precio vil que pagó Irsa, devolvérselo a Ferro. Primero. Lo primero que tienen que hacer. Sí, bueno. Y que Ferro haga un proyecto como, eh, como el Club Ferro, un proyecto, eh, eh, social, territorial, deportivo, inclusivo. Como es Ferro. Le falta un 30% de espacios verdes, Daniel. Aparte, hay gente que ha estudiado el proceso de gentrificación en la ciudad. No, pero además. Cuánto falta de espacios verdes. Sí, yo acabas de decir que en los últimos diez años viene sucediendo esto. Entonces nadie puede hacerse sorprendido. No, por eso, por eso aportaba ese. Es un módulo superandi, claramente. Ciento cincuenta hectáreas. Todo un barrio. Lo de Ciudad Palmera le encontraron la huerta y dijeron, no, y hay mucho lío, ¿qué hacemos? Desguazamos el proyecto y lo presentamos como cuatro microproyectos. Como cuatro microproyectos, pero es el mismo proyecto, con la misma gente. No es Irsa, sino es una contratista que suele trabajar con Irsa. Claro. Y que no se llama Irsa, se llama, no sé. También, otra cosa, querían hacer en un momento, eh, en la plaza, lo que es la plaza que él mente, frente a la plaza Mafalda, en la zona de colegiales, querían hacer ahí un shopping de eso, no sé, una plaza seca, que no se sabe qué coño es eso. Bueno, una plaza seca y abajo querían hacer este estacionamiento, que te vendan pancho. Eso está, ¿eh? No, 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 no está, no, lo frenaron, no, no, no. No está hecho, está rezonificado y la posibilidad de... No, 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 eso está frenado. Eso está... No, hay muchas cosas frenadas que están... Bueno, por ahora, el proyecto de... A ver, anda ahí, mira la plaza, si querés. No, no, no. Hoy está la plaza. Ahí está la plaza que quedó bastante linda. Se hizo una negociación para que la plaza se mantenga, para que los predios que estaban alrededor de esa plaza, de esa plaza que era el centro de Orrego, pudiesen ser enajenados y vendidos, ahí el negocio era vender esos predios, esos predios, ¿eh? Ese era el negocio. Y eso se logró, ¿eh? Se vendió lo que era el espacio de Orrego, que es donde se hace la la feria. Masticar, no está bien, pero parte de todo ese proyecto, no, eso eso ya está rezonificado, ahí tenés razón, pero me parece que estamos confundiendo dos cuestiones. Una cosa es la zona que se rezonificó, y ahí tenés razón, y otra cosa es el destino que tuvo la el pedido de los vecinos, que era la plaza Clemente, porque estaba la plaza Clemente, la más falta de la plaza Clemente. El gobierno de la ciudad te concede. Querían hacer, no, pero pará, querían hacer, te digo porque lo anunció en nuestro programa en vivo Diego Santilli cuando vino, en este mismo programa. Sí, sí. Digo Santilli, vino, le preguntamos sobre el tema, le insistimos, estaba Verónica Rosario, me está recordando. Está bien, perdonaron una plaza, vendieron cuatro, cuatro manzanas. Está bien, así negocia la ciudad, la ciudad dice, está bien, no te tiro abajo la plaza, pero me quedo con estas diez manzanas. Bueno, estoy, estoy, estoy de acuerdo, a ver, comparto con vos, me hubiese gustado que el Dorrego tenga otro destino, está claro. Lo que digo es que dentro del combo general estaba convertir eso en un shopping, no sé, un shopping medio raro era, un shopping subterráneo. Lo que hicieron en la plaza, en la plaza de la Facultad de Medellín. Exactamente, otro, ese adefesio, digamos. Lo que hicieron en la Facultad de Medellín, eso mismo. Esa cosa para los negocios, para que vengan, para que te vendan Starba, para que te vendan Pancho, te vendan hamburguesa. Ellos creen que una ciudad, el modelo de ciudad que tienen estos tipos, y estas mujeres, digamos, para no, no, estas personas, digamos, no sé, un McDonald's cada media cuadra. Ese es un modelo de sociedad, ¿viste? McDonald's, este, Pancho no sé cuánto, este, comida rápida. Mucha precarización, precarización laboral, precarización ambiental. Y destruir la identidad cultural de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre otras cosas. En el camino van destruyendo la identidad cultural de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas. Pero bueno, acá están llegando muchos mensajes, 11, 56, 57. Ojalá que lleguemos, ¿no? Como para, como para poder frenar algo, ¿no? Porque además, está claro que si vos le preguntás a la sociedad, ¿qué querés hacer? En una sociedad que tiene, además, una ciudad que tradicionalmente tiene, le da la espalda al río. El río, nosotros estamos negados al río. Yo nací en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora le van a dar la cara, ¿eh? La cara le van a dar. Sí, pero le dan el río a los... A los ricos. Aquí le van a dar. Pero le dan el río, ¿cuánto va a costar un metro cuadrado ahí? Olvidate. Siete mil dólares, ocho mil dólares, o sea, va a ser ni siquiera como pasa en Puerto Madero. Hagan el ejercicio, yo el otro día lo hice. No vive nadie en Puerto Madero. Lo hice muchas veces en mi vida. Muy poca gente. Pero el otro día lo volví a hacer. A la noche tuve que venir de zona sur por la autopista de Buenos Aires de La Plata. Venía por la autopista, fíjate, pasar por Puerto Madero a la hora de la noche. Es más, pasé un fin de semana. A la hora de la noche donde está la actividad familiar, ¿no? Donde la gente come, mira televisión, se junta a hablar y no sé qué. Tenés ventanas encendidas. Tenés ventanas encendidas. En serio, hacé el ejercicio. Parate en Puerto Madero y mirá los edificios residenciales y está la ventana, la luz se prendía. ¿Ah, sí? ¿Y? ¿No? Proba. Sacale, es más, está para sacar una foto y hacer una, hasta para comparar con otros barrios, con otros barrios, compararlo con, no sé, con Almagro, compararlo con Palermo, compararlo con Soldati, comparar la cantidad de ventanas de luces encendidas. Como para determinar si ahí vive gente o no. O sea, es más, le van a dar, eh, 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 va a ser un proyecto inmobiliario para gente que quizás hasta ni viva en la Argentina. Claro. No, eso pasó con Puerto Madero, ¿eh? Puerto Madero hay un... Ya, ya no... Yo quería recordar el caso del Puerto de Buenos Aires. Uh-huh. Que también que está el proyecto ese de de Nicolás Caputo. Claro. Que se lo pararon. Sí. Lo pararon el año pasado. La pelea de los gremios. Uh-huh. Casi en soledad. El del puerto. El puerto. Vos dijiste que le estaban dando el puerto a Beninco y Caputo. Exactamente. Y lo pararon, lo lograron parar, eh, la, la, el, todo el despelote que armaron los diecinueve gremios portuarios que obligaba al, al, al. Además lo hizo, me gusta decir eso, entre gallos y medianoche, mientras se estaba perdiendo. Totalmente. Fueron movidas de salida del gobierno de Macri como Vicentino. Claro. Claro. Inclusive, cediendole la, 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 concediéndole a la ciudad, la administración, para que pudiera seguir adelante. Está bueno esto que dice el rulo, porque de tanto en tanto, vas a ver, se viene viendo en estos meses, guerra campal en el puerto, interna salvaje sindical en el puerto, cada vez que lean una de esas noticias, eh, bueno. Hay una disputita por el, digo, ubiquemos para, es, es siguiendo la línea esta de la costa, que describí Agua Adrián, pero la puerta, la parte que nosotros conocemos de la de Retiro. Lo que sería, al tras de Comodoro Pi. O sea, lo que sería. Claro. Lo que sería atrás de Comodoro Pi, que es, es lo que termina de unir el anillo entre Costanera Sur y Costanera Norte. Claro, es decir, te iría de Puerto Madero a lo que hoy es Costa Salguero. Exactamente. ¿Qué parece eso es el Paseo del Bajo? El Paseo del Bajo se hizo para que todo eso quede como una ciudad satélite. Lo de su puerto, lo achicaban, él, trasladaban al puerto, quedaba un pedacito muy chiquito, y todos los más hacían un emprendimiento inmóvil. Yo lo que digo, Rulo, es que esa interna, esa interna sindical está muy enmantecada, me gusta la palabra, enmantecada, por, eh, las personas interesadas en quedarse con ese pedazo de tierra, eh. Me acordé de último. Hay, hay razones históricas. Lo que digo es, vos no lográs movilizar. Pero le dieron una peleada importante. A sectores mayoritarios. Destaquemos a los gremios que dieron pelea ahí. No, no, sí, claro, claro, y le crearon, y les crearon, y les crearon, y les emantecaron. No, 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 les crearon internas, digo, no, no, les crearon internas. Caputo, que está auto auxiliado, eh, Caputo, ¿no? Miami. Miami. En Miami, ¿no? Vamos a ser sinceros, las, las dos piezas del Yenga, de los negocios Mauricio Macri, uno es Marcelo Mirli, y otro Caputo, Caputo se fue, se contrató un avión privado, que para ellos es como pedir un V para nosotros. E irse, ¿no? Irse, yo no le bajaría, claro. Claro. Esta es la dos piezas, uno Niki Caputo no, pero quería decir otra cosa. Claro. Está bien, Irsa, 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 Irsa es tremendo, son, es el, si, 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 hay que, Irsa son los dueños de la ciudad casi, casi que tienen, casi que es un estado dentro del estado. Y es el principal de la Argentina. Son del Retropay, claro. La ciudad son los dueños de todos los shopping, por ejemplo. Ahora están haciendo un lobby fabuloso para que la gente se pueda contagiar con libertad en los shopping. Exactamente. Porque ustedes saben que la libertad es un derecho absoluto, por ejemplo, existe la libertad de contagio, existe la libertad de saturar los sistemas sanitarios, existe la libertad de pelearse por un respirador, esas libertades también existen. Sí. Le quiero decir, para un sector de la sociedad, considera que hay una libertad de todo eso. Me hiciste acordar, anoche estaba viendo uno de estos programas de tele donde se estimulaban los contagios a través de hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir, incluso se estimulaban marchas diciendo, qué barbaridad, qué se hizo mal, por qué tenemos más de 20.000 muertos. Claro. Y yo pensaba, y claro, en general, cuando los funcionarios van a ese tipo de programas, no le dicen taxativamente, por culpa tuya. Claro. Por culpa tuya hay más de muertos. Porque los que vinieron acá, ojo, lo que pasa es que también hay que asumir por parte del gobierno que se dejaron correr. ¿No? Porque, en definitiva, si hay comunicadores y medios que estimularon contagios haciendo lobby para aperturas económicas y demás, es porque el gobierno se dejó correr también, ¿no? Y bueno, se le fue ganando ese espacio. Sí. Entonces hay que, en la acusación hay que admitir culpa también. Es por culpa tuya y por mi culpa que me dejé correr. Ahora, pensaba eso porque es muy importante, Daniel, no le estamos dando bolilla. Me dice que pongamos la cortina de Rocky cuando hablo yo, ¿no? Ah, no, no, no. Esta semana se decide... Ahora vamos a llamar un arquitecto, vamos a ver... De este tema. Sí, sí, sí. Bueno, hoy también se habla del tema de la escuela, de la cooperadora de la escuela Álvarez. ¿Qué pasó? Álvarez Tomás, la escuela... A mí no me dejaban entrar ahí, pero yo iba a la escuela al Sánchez Gustavo. Ah, ya. Yo vivía a 10 cuadras. Era como, entrar al Álvarez Tomás era como... La elite de la escuela pública. Sí, sí, sí. A nosotros lamentablemente no. Creo que mi hermano o mi hermana fue al... No, no, no. No es que te dejaron. Estaba... No, no, en serio, no me dejaron. Estaba al Álvarez Tomás. Pero eso habla bien de la escuela, ¿no? A mí sabe la cantidad de escuela, no me dejaron. Los estoy elogiando. ¿Cuál es la escuela esa? No, en la escuela esa es espectacular. Era la escuela, yo iba a 10 cuadras. Estaba, está en Nueva York y Nazca, si no me equivoco. De voto, sí. Pues a raíz de voto. Nazca me parece, es más del lado de... Está, vos sabés que, está la interna feroz. Bueno, por eso es como la interna... De votos son los catalanes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es como la interna de Orteza y Urquiza. El devotense bien podría estar en devoto y no salir de voto solamente para irse de su país. Bueno, eso le pasa al... Porque es un país de voto. Eso le pasa al de Parque Chá, pero porque no puede, literalmente. Es una disputa, ¿con quién es eso? Sí, la interna ferozada tiene con nosotros, que somos país limítrofe. ¿Purredón? Villa Puerredón. ¿Villa Puerredón? Yo era siempre Villa Puerredón. Y Villa del Parque, ¿no? Villa del Parque más allá. No, más allá. No, pero... La disputa, la disputa es con Puerredón. Ahí está, nosotros hacemos... La disputa es con Puerredón. Nosotros hacemos... Nosotros hacemos alianza con Villurca. Con Villurquiza. Con Villurca. Y tenemos... Y tenemos... Y tenemos... Y tenemos... Claro, y tenemos estado asociado, que los tenemos, son nuestros, porque son fáciles de comprar, los de Parque Chá. No, Parque Chá. Ahora Parque Chá se hizo muy cheto. Sí, se hizo muy cheto. Se hizo muy cheto. Se amplió atrás del tornú, Parque Chá. Sí, sí, son muertos. Ganó tornú. Los acuerdos de esos se hacen en el Faro, ¿eh? Bueno, el Faro, el Faro... Bueno, yo vivía a una cuadra y media del Faro. Pero nací... Sí. Vivía hasta los 10 años a una cuadra y media del Faro. De ese bar de tango espectacular. No sé, ¿están haciendo shows ahora o no? Ahora no. No, ya no, ahora, claro. Bueno, es que el Faro... Graba los streamings igualmente. Un pasaje al... Es como subirte a un DeLorean e irte a la década del 50. Totalmente. Te encontrás... Lo voy a decir con todo cariño. Unas viejas y unos viejos hermosos. Sí. Que como se preparan para el show de tango que dan a la tarde. Que se espectacular. Se preparan como... Olvídate. Mucho. ¿Querés ir al verdadero cantando por un sueño? Tenés que ir al Bar del Faro. Te doy una imagen nomás. Cantando. Un tipo... Cucuza cantando, haciendo en el medio del espectáculo. Termina un tango. O no termina un tango. Se para un viejito de la segunda fila. Se pone el sombrero y dice... Chao, yo me tengo que ir. Chao, buena noche. Saluda en medio del show. Sí, sí, sí. Y se despide. Así como... Sí, sí. O se pone la milonga, viste. Bueno, eso pasa en el 25 de mayo que fue recuperado también. Se hacen las milongas de los sábados, los domingos, el 25 de mayo. Ahora ya no. Pero se venían haciendo milongas. Mi hermano fue el Álvaro de Tomás. Porque mi mamá es el que recibió... Ahí está. Viste como la familia que había que educar a uno bien. Bueno, el Álvaro de Tomás, ¿qué pasa? ¿Cuál es la novedad? Claro. El gobierno intervino a la cooperadora. ¿Por qué intervino a la cooperadora el gobierno de la ciudad? Sí. Porque la cooperadora resistía que el gobierno se le apropie el natatorio. Sí, sí. La ciudad quería apropiarse el natatorio. Tiene una pileta semiolímpica. Que pagó la cooperadora. Sí, acá sacamos a un integrante de la cooperadora. Exactamente. Recordás, estuvimos hablando con ella. Bueno, el gobierno de la ciudad hizo una presentación judicial. La cooperadora logró un fallo a favor, cosa que es muy rara en la ciudad de Buenos Aires. Uf. ¿Vos tenés al jefe de procuradores de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es? Es Maikes, el tipo que hacía persecuciones políticas desde la mesa judicial macrista. Imagínate que ese tipo... Sí, sí. Difícilmente va a fallar a favor de una cooperadora. Entre el gobierno y la gente, digamos, no hay mucho misterio. No. ¿Por dónde va a jugar? Y la presidenta del máximo tribunal de la ciudad de Buenos Aires, ¿saben quién es? Weinberg de Roca. ¿Recuerdan el nombre? Era la que iba a ser procuradora general, amiga del gimnasio Macri. O sea que el diseño de la justicia de la ciudad es un diseño a pedir de carreta y compañía. Bueno, aún así lograron un fallo favorable. Hay algunos jueces ahí medio díscolos y lograron un fallo favorable. Bueno, ¿qué hizo entonces el gobierno de la ciudad? Intervino la cooperadora. Claro. Intervino la cooperadora. Bueno, hoy va a haber una manifestación de... Me dice mi amigo Diego O'Haku, que está escuchando el programa, me dice Nueva York y Terrada. Y había, era así, el Álvarez Tomás y al lado había un colegio. En ese momento era el colegio de chicas y de chicos, de niñas y de niños. No, no, después, en la época, estamos hablando de la época de la dictadura. En la última dictadura militar estaba el Álvarez Tomás para los jóvenes y el Grecia, que estaba al lado de las inmediaciones del colegio Grecia, para las chicas. Y mi hermano fue al Álvarez Tomás. Bien, era un colegio espectacular, con unas instalaciones bárbaras. Bueno, todo eso producto de la cooperadora, que entre otras cosas... No solo la intervinieron, le rompieron la puerta, mientras se estaban yendo a buscar la llave de la puerta, directamente le rompieron la puerta, entraron así con violencia. Todo esto durante la pandemia, estamos diciendo, pues... Esto, sí, hace dos semanas, tres semanas fue. No es que la pandemia no detuvo el proceso de gentrificación, ni el negocio inmobiliario, ni nada. Un último dato sobre el tema IRSA, que está bueno que lo mencionemos, porque también, ¿se acuerdan eso que en el programa de Neuta se llamaba a las empresas, que les interesa el país? Bueno, a partir de ahí... Ah, ponen mucha pelusa en la radio, en una radio... Hay una radio que está llena de, este... ¿La radio Corea del Centro? Sí. Que tampoco se puede mencionar a Rodríguez Labetta. No, y a IRSA también, a IRSA ni hablar. A IRSA menos. ¿En qué puesto estaba IRSA de las empresas? Bueno, ahí voy, a eso voy. Las tres primeras empresas, si no me equivoco, Rulo, las... Viste que había un ranking de empresas que tenían endeudamiento por más de un millón de dólares. Ah, sí, claro. Y a cortísimo plazo, un endeudamiento que es muy raro. Es un tipo de endeudamiento que es prácticamente antieconómico. Una gran empresa, endeudarse por encima de un millón de dólares a cortísimo plazo, y es raro, es... Tiene olor a autopréstamo, vamos a decirlo así. Tiene olor, tiene olor. Estaría bueno que alguien lo investigue, vamos a hacer como hacen en los programas de radio. Estaría bueno que un fiscal lo investigue. Bueno, tiene raro... Me confirman acá, me confirman acá, que el Álvaro Estoma queda en Villa Puerredón. Villa Puerredón. Y que de voto comienza en la Avenida San Martín. No se quieran apropiar del Álvaro Estoma. Bueno, pero termino para con este dato, porque si no la gente después no putea. Los tres primeras empresas de esa lista de empresas con hiperendeudamiento, que estaban reclamando muchos dólares, y después tienen una limitación ahora, las tres primeras empresas son de IRSA. Sí, claro. Las tres primeras empresas. O sea que tenía un régimen especial de endeudamiento durante el macrismo. Como pasó con Vicentín. Viste, lo que quería hacer la división, que los tipos que construían poder económico y hacían política, Niki Caputo fue casi como un jefe de gabinete, luego desplazado por el formal jefe de gabinete. Alguna vez se tiene que contar la interna personal de las personas que estuvieron cerca de Macri, y digamos, de cómo se fueron alejados. La caída de Fernando Niembro, alguna vez habrá que contar esa historia. Volvió el periodismo deportivo, viste. Sí, volvió. Para mí es un gran animador, un gran animador. Un gran animador, un extraordinario animador televisivo general, Fernando Niembro. La verdad que yo veía a cada muchacho que, bueno, y muchacha que lo criticaba a la Niembro. Muchos de los que están hablan de la tele son de la cantera de Niembro. Olvidate, un gran animador. En mi opinión, estoy hablando yo como... Tu opinión, tu opinión, tu opinión. En mi opinión, no, sí, por supuesto, no, 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 no. Mi opinión, como bien lo indica, es... Es mía. No necesariamente tenemos que conseguir acá, además, la libertad libre. Vivimos en democracia, ya sé que me imagino que para los que escriben en Página 12 no lo es. No, lo que pasa es que a Niembro lo que se le reclama es que hubo ahí un episodio medio turbio. Exactamente. Medio turbio. Medio turbio. Exactamente. Uno. Claro. Por eso es turbio. Alguna vez habrá que contar eso. Tenía una impresora en la casa. Alguna vez habrá que contar eso. Porque eso no fue fuego amigo, fue killer amigo. Alguna vez habrá que contar... A ver, alguna vez habrá que contar... Yo si no te lo cuento, yo estaba en tiempo que fuimos los que revelamos esa historia. Pero no sé qué mito hay al respecto. La historia real es que Nico Eisler un día vio que Niembro... Esta es la historia real, porque yo estuve en esa investigación. La historia real es que Nico Eisler vio que había una serie de facturas que eran de una empresa de Niembro. Empezó a ver ese quit y empezó a acusar con información pública del boletín oficial y vio que había un montón de plata pagada a Niembro. No, yo entiendo que después en la conspiración política dice, no, esto vino de acá, de allá, para bajarlo. Yo te digo cómo fue el proceso de investigación. No, 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 pero vi cómo pasó, vi cómo pasó, estaba ahí. No voy a objetar tu versión, no voy a objetar tu versión. La caída, la caída, está muy bien, vos sos periodista, defendés tu gremio. No, no. Está perfecto, está perfecto. No, no, no lo voy a objetar porque tiene verosimilitud, digamos, no tiene verosimilitud lo que decís. Ahora que después sobre eso se montó. A ver, si el muchacho, si Cabot se encontró con los cuadernos caminando con Chacarita y Julio, ¿cómo es? Majul se encontró con las escuchas corriendo por Palermo. Entonces, me parece verosimil que pasen ese tipo de cosas. No lo había objetado de ninguna manera. La versión que yo tengo que la caída de Melconian, la caída de Niembro. La caída de Melconian fue muy posterior. Bueno, pero dentro del mismo esquema de personas muy cercanas a, comillas, Mauricio, cierro comillas, Mauricio, que estaba fuera de la órbita de José López, del López Arrega que tenía el gobierno de Macri. Ajá, y todo eso. Y bueno, otras caídas más que tiene que ver con eso. Un grupo que estaba, para decir una manera, fuera del radar de control. Pero no importa, esto capaz, como dice él, es una versión copi-ra. No, no, no. Hay que llamarlo como eso. Yo creo que después sobre eso... En ese grupo estaba también, o en ese grupo mucho más arriba, Taniki Gaputti. Cuando digo los dos ladrillos de Yenga, del macrismo, que no se tocaron, uno fue reivindicado por el presidente Alberto Fernández. Sí. En una reivindicación absolutamente insólita. Que no tiene ningún tipo de explicación y además va en contra de la propia cosa. Contradice lo mismo que decía Alberto Fernández sobre Marcelo Milín hace ocho meses atrás. Ni siquiera ocho meses, creo que seis meses atrás. O sea, no puede ser que de seis meses pasó a ser un vaciador amigo de Macri a ser el... El amigo Marcelo. El amigo Marcelo, que es el modelo empresarial. El modelo empresarial. Acá nosotros ya hemos tocado el tema, así que... El modelo empresarial. Creo que fuimos los únicos que marcamos el tema, porque para los otros, hubo muchos periodistas que, bueno, otros ni lo mencionaron. Y para otros periodistas creen que Marcelo Milín es el modelo de la burguesía nacional. Bueno, cada uno, ¿viste? Cuando decían a la empresa que te interesa al país, ¿no? Cada uno cree en lo que quiere. Me piden, cada vez que hacemos esto, me piden los muchachos, por ejemplo, de Radio Gráfica, y dicen, che, nosotros también denunciamos. Mi espécie de Radio Rebelde. No, dale un saludo a Radio Gráfica. Somos algunos otros. No, 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 no. Yo no hablo, yo sé que hay un montón. No, no, por eso. Somos los únicos, incluimos siempre a estos grupos que estuvieron siempre. Dentro del mainstream. Por eso.